Oración de la mañana A ti te imploro, Señor Desde la mañana oyes mi voz Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Señor de mi vida, buenos días En este regalo de amanecer, quiero elevar mi alma en oración Para proclamar tu divino nombre Y con la confianza de que seré escuchado Me acerco hacia tu majestuosa presencia Para darte gracias de corazón Por esta nueva oportunidad que me brindas Para poder concluir algunas cosas Que quedaron en el día de ayer Y empezar desde cero con otras Gracias mi Dios porque pude reparar mis fuerzas Mediante el buen sueño que me concediste Pude descubrir una pizca de la grandiosa paz que tienes entre tus brazos Mi gran Padre Hoy despierto en tu presencia Y deseo alabarte con todo el corazón Porque estás conmigo en todo momento Bendito seas, Señor Porque tu misericordia y tu sabiduría son grandes Porque hoy puedo otra vez esforzarme por lograr mis objetivos Bello creador En esta mañana quisiera pedirte por las personas que están comenzando este nuevo día sin tu presencia Por aquellos que no te toman en cuenta en nada de lo que hacen Por los que se han alejado de ti y viven con el corazón desesperanzado Que tu misericordia nos cubra Y así nuestra esperanza permanezca en cada uno de nosotros Hasta el día en que tú nos llames mi Dios No permitas que caigamos en la rutina que nos aleja de ti Que siempre tomemos cada día como uno diferente y especial Mi Señor Te pido también por mi familia Para que hoy sea un día de mucho beneficio Que todos los planes que tienen programados sean vigilados por ti Cuídalos mucho por favor Que todas las decisiones que tomen sean con mucha prudencia Y tráelos con bien a casa al finalizar sus actividades Si están atravesando por alguna dificultad Dales la calma que necesitan Y la sabiduría para actuar correctamente Y dar una buena solución Que siempre te busquen para escucharte Y recibir tu consuelo Por favor Señor Te pido que mires con bondad Y no tomes en cuenta sus vidas Deja que salgan victoriosos de cada prueba en tu santo nombre Ahora me dispongo a empezar este día Con ganas de amarte cada vez más Dame la sensatez Dame la sensatez para vivir cada momento experimentando tu gracia Y haciendo las cosas como tú quieres que se hagan Porque sin amor ni tu gracia no soy nada Señor Por más riquezas o fama mundial No hay nada que se compare con tu amor Padre celestial Te ofrezco todo mi día Permanece a mi lado durante toda la jornada Y no permitas que el día termine sin tu protección Si en algún momento se me acaban las palabras para adorarte O expresar mi sentir Que cada latir de mi corazón O cada parpadear de mis ojos Digan que te amo Señor Amén Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 89 El amor del Señor por siempre cantaré Tu fidelidad proclamaré de siglo en siglo Yo digo Tu favor es eterno Al hacer el cielo pusiste en él tu fidelidad Una alianza hiciste con tu preferido Le juraste a David tu servidor Establecí tu linaje para siempre Asenté tu trono de siglo en siglo Señor Los cielos celebran tus maravillas Y tu fidelidad la asamblea de los santos Pues En las nubes ¿Quién es igual al Señor? ¿Quién se le parece entre los hijos de los dioses? Dios terrible en la asamblea de los santos Grande y terrible para toda su corte Señor Señor Dios Sabaot ¿Quién como tú? Poderoso Señor Tu fidelidad te envuelve Tú dominas el orgullo de la mar Si levantas sus olas Tú las calmas Tú aplastaste al monstruo Y quedó tendido Tu brazo Tu brazo dispersó a tus enemigos Tuyos Tuyos son los cielos Tuya es la tierra El mundo y su contenido Tú lo fundaste El norte y el sur Tú los creaste El tabor y el ermón Celebran tu nombre Tuyo es el poder Y tuyas las hazañas Potente es tu mano Rápida tu derecha Justicia y derecho son la base de tu trono Amor y fidelidad van delante de ti Dichoso el pueblo Que sabe aclamarte Y que avanza a la luz de tu faz Señor Tu nombre Es su alegría todo el día Y lo ensalza tu justicia Tú eres el brillo de su poder De tu bondad Nos viene la victoria Nuestro escudo está en la mano del Señor nuestro Rey En manos del Santo de Israel En una visión Tú hablaste en otro tiempo Refiriéndote a tu amigo Tú dijiste He prestado mi apoyo a un valiente Lo he sacado del pueblo y exaltado Encontré a David y mi servidor Y lo ungí con óleo santo Lo sostendrá mi mano Y mi brazo lo fortalecerá El enemigo no podrá sorprenderlo Ni podrá al malvado oprimirlo Aplastaré delante de él a sus agresores Les pegaré a los que lo odian Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán Mi nombre le asegurará la victoria Extenderé su mano sobre el mar Y sobre los ríos su derecha Él me podrá invocar Tú eres mi Padre, mi Dios Y la roca donde me refugio Haré de él mi primogénito El más famoso de los reyes de la tierra Para siempre mi amor le mantendré Y seré fiel a mi alianza con él Estableceré su descendencia para siempre Y haré que su trono dure como los cielos Si sus hijos abandonan mi ley Y no andan según mis decisiones Si profanan mis preceptos Y no guardan mis mandamientos Castigaré a varillazos su pecado Y con golpes su falta Pero mi amor no se lo quitaré Ni renegaré de mi fidelidad No romperé mi alianza Ni cambiaré lo que salió de mis labios Lo juré una vez por mi santidad Yo no le mentiría a David Su descendencia durará para siempre Su trono como el sol se mantendrá ante mí Está allí para siempre como la luna Ese testigo fiel más allá de las nubes Pero tú lo rechazaste y repudiaste Te enojaste con tu ungido Renegaste de la alianza con tu siervo Y arrojaste por tierra su corona Hiciste huecos en todos sus cercos Arruinaste sus fortificaciones Los que pasan por el camino la saquean Y sus vecinos le faltan al respeto Levantaste la diestra de sus adversarios Y alegraste a sus enemigos Sus armas se volvieron atrás Y no los sostuviste en el combate Hiciste caer el cetro de su mano Y por tierra su trono derribaste Acortaste los días de su juventud Y lo cubriste de vergüenza ¿Hasta cuándo, Señor, vas a ocultarte? Arderá siempre como fuego tu enojo Recuerda, Señor, lo que es nuestra existencia Y para que nada hiciste a los humanos ¿Quién vivirá y no verá la muerte? ¿Quién salvará su vida de las garras del abismo? ¿Dónde están, Señor, tus favores de antes? ¿Tus juramentos a David? ¿Tu fidelidad? Recuerda, Señor Las afrentas a tus siervos Llevo en mi seno todos esos ultrajes ¿Cuántos insultos de tus enemigos, Señor? ¿Cómo insultan las huellas de tu ungido? Bendito sea el Señor eternamente Amén, amén Palabra de Dios Te alabamos, Señor Digamos ahora el gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo, amén Te invito a que compartas este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda Suscribirte a nuestro canal de YouTube Oraciones Adiós ¡Suscríbete a nuestro canal!